Para sacar el carro dorado, después de desbloquear estos 4 camuflajes básicos, 1, 2, 3, 4, vamos a pasar al completista, donde tenemos que apuntar rápido con la mira y disparar 50 veces, es muy fácil de hacer, una vez que completamos nosotros, entonces vas ahí, apuntás, pum, a dormir, otro, apunto, pum, a dormir, apunto, pum, a dormir, así desafiarlo hacemos estas veces, ahí fue el último que me quedaba para completar el oro, apunto, pum, y ahí como pueden ver, salió el oro, así doradito, precioso, me voy a aplicar, la verdad queda muy bonito, dorado, se los recomiendo.